Educación, salud, seguridad, reducción de la pobreza, Boris, alcalde, usual bebé. Yo te lo dije porque vamos a votar, por Boris Reyes, alcalde. Casilla 4 no se te vaya a olvidar, por el partido liberal. Yo te lo dije porque vamos a votar, por Boris Reyes, alcalde. Casilla 4 no se te vaya a olvidar, por el partido liberal. Desde ahora les aviso, Boris tiene un gran compromiso. Mochilas y zapatos pa' los niños de las escuelas. Utiles escolares y meriendas, necesitamos que tomen las riendas. Boris se llama y va a traer maquilas y ganas. Todos juntos le echaremos ganas, para que gane otro de sus planes. Decapa a los estudiantes, oye, tú lo sabes. Yo te lo dije porque vamos a votar, por Boris Reyes, alcalde. Casilla 4 no se te vaya a olvidar, por el partido liberal. Yo te lo dije porque vamos a votar, por Boris Reyes, alcalde. Casilla 4 no se te vaya a olvidar, por el partido liberal. Y será un placer, de poder votar por el, la Casilla 4 con Boris Reyes. Y será un placer, de poder votar por el, la Casilla 4 con Boris Reyes. Boris Simeon Reyes, Martínez. Hombre de familia, trabajador, solidario, honesto y capaz. Yo te lo dije porque vamos a votar, por Boris Reyes, alcalde. Casilla 4 no se te vaya a olvidar, por el partido liberal. Yo te lo dije porque vamos a votar, por Boris Reyes, alcalde. Casilla 4 no se te vaya a olvidar, por el partido liberal. Y será un placer, de poder votar por él. Porque él es del pueblo y el pueblo está con él. Y será un placer, de poder votar por él. Porque él es del pueblo y el pueblo está con él. Yo te lo dije porque vamos a votar, por Boris Reyes, alcalde. Casilla 4 no se te vaya a olvidar, por el partido liberal. Yo te lo dije porque vamos a votar, por Boris Reyes, alcalde. Casilla 4 no se te vaya a olvidar, por el partido liberal. Por el partido liberal, por el partido liberal. Con Boris, sí, generación de empleo, educación, salud y seguridad. Villeda presidente, Boris, alcalde de Tocoa. Casilla 4, men. Música 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 Música